¿Y en caso si, por ejemplo, una persona tiene problemas lumbar, o sea, tiene una hernia discal o algo? Con más razón, con más razón tiene que hacer los abdominales, ¿por qué? Dime, Cristel. Cuando usted habló acerca del entrenamiento de piernas durante la semana, creo que dijo como máximo dos, ¿cierto? Sí. Ya. En el caso de lo que es el abdomen, usted también dijo que a la semana se tienen que entrenar dos veces. Entonces, lo que quería saber, si yo vengo, por ejemplo, entrenando intercalado, ¿no? Lunes, miércoles, viernes, pierna, martes, jueves, todo lo que es superior. Y entonces, en esa semana, meterle la rutina, en este caso lo que es el abdomen, ¿es después de hacerlo el tren superior o inferior o dedicarle solamente en base a todo lo que es abdomen durante el día? ¿Podrías hacer eso? Ella me pregunta, escucharon todo, ¿cierto? Ella pregunta, ¿en qué momento debería ser la rutina abdominal cuando hace el tren superior? Si antes de hacer el tren superior o después. ¿O solamente tren, este, solamente la parte abdominal? Ajá. Si antes de hacer el tren superior, que hago cuatro ejercicios o cinco ejercicios, digamos, hago, una vez que haya terminado los cinco ejercicios, mi descanso es el abdominal. Descanso el músculo del tren superior, pero trabajo el abdominal. Hago, por ejemplo, puede ser unos crunch, hago unos 20 crunch, elevación de ambos trenes, tren superior y tren inferior, como el libro. Subes la pierna y el brazo a la vez, ¿han visto? Ya. Una vez que termino eso, descanso 10 segundos y vuelvo a hacer otra vez mi circuito. O sea, lo uso como un descanso activo, ¿ya? Ahí podrías incluir también, en cada vez que terminas un circuito, incluir esa rutina de abdominales. Y en caso, si, por ejemplo, una persona tiene problemas lumbar, o sea, tiene una hernia discal o algo. Con más razón, con más razón tiene que hacer los abdominales, porque cuando el core está fortalecido, la espalda está en menos riesgo de lesión. Ahora, hay abdominales que sí te pueden incomodar y otras no. Por ejemplo, los crunch, los crunch no te van a molestar si tú no despegas mucho el tronco de la colchoneta o del piso. Para hacer los crunch, tienen que solo separar la escápula y nada más hacer la flexión. Sí puedes hacer, con más razón. La gente que tiene hernia discal o cualquier problema de lumbalgia, escoliosis, sí debe hacer abdominales, porque el objetivo del abdomen es fortalecer el core. Vine a la ciudad de Barranca y llegué al gimnasio Evas Gin, donde todos entrenan con... ¡Bravo! ¡Bravo!